Música Me siento contento ya que en estos tres años de gobierno creo que lo que hicimos nosotros fue siempre abrir las puertas de su servidor para poder dar atención a los ciudadanos, atender las demandas que traíamos ya en algún momento plasmada petición de ellos. No logramos las metas esperadas, pero sin embargo, lo decía hace un momento, nos vamos tranquilos porque lo que estuvo entre nuestras manos, lo que buscamos de ejercicios se lo quiero cancelar y extra de ello, atendimos una pandemia que de verdad lo decimos, creo que en algún momento dejamos a un lado las cosas materiales, dejamos a un lado las obras para nosotros enfocarnos en las acciones y una acción precisamente cuidar la salud de nuestros poblados. Yo creo que hubo los apoyos suficientes, de verdad también lo decía hace un momento, en el sector salud nos comprometimos como municipio a aportar y trabajar en conjunto tanto con el gobierno del estado que lo representó la Secretaría de Salud y en este caso también el gobierno federal que estuvieron a lo mejor la Secretaría del Bienestar también otorgando las vacunas y lógicamente resguardadas a través de la Guardia Nacional para poder llegar a nuestro municipio, bueno y prestar la atención que se debía a todos los ciudadanos. Sabemos que nos detuvo muchas cuestiones la pandemia, con la Secretaría de Turismo y Cultura precisamente teníamos proyectos ya encaminados, uno de ellos estaba trabajado, el que pudiera bajar la Sinfónica del Estado, entre algunos otros proyectos, sin embargo, de manera virtual, también creo que se estuvo dando la atención, ya lo decíamos hace un momento, tanto por parte del municipio como la Secretaría del Estado a través del Centro Cultural Regional Sor Juana Inés. Pues agradecerles su confianza, decirles que en algún momento yo se los dije que estaba para trabajar para ellos siete días, 24 horas y bueno, pues creo que los hemos cumplido hasta el día de hoy, hasta este momento. Muchas gracias, presidente. A sus órdenes. Gracias.